Entre el ocre de la heladera de Arcilla, las aguas del embalse del Negratín relucen con un intenso azul turquesa. En esta tierra de contrastes, el agua es protagonista también de manera natural en multitud de parajes... ...y es fuente de salud y bienestar en los balnearios de Zújar y de Alicún de las Torres. El altiplano de Granada es una comarca con sabor a tradición, en la que atravesaremos pueblos cargados de historia... ...y paisajes de una belleza inigualable guiados por el agua. Comenzamos nuestra ruta en Zújar, pueblo de tradición morisca, donde la herencia del tiempo se refleja en muchos de sus rincones. Aquí, la huella musulmana convive con construcciones castellanas. Una muestra la encontramos en casas como esta, que restaurada, lleva en pie más de tres siglos. Al viajero cuando viene a estos pueblos del altiplano lo que le sorprende es que son pueblos típicamente andaluces... ...con casas blancas de cal y concretamente Zújar ha sido una zona de encuentro de culturas. Tenemos un barrio morisco con casas que datan del siglo XVII y además tenemos una alcazaba... ...que fue una de las últimas conquistas de los reyes católicos. Pero si hay algo que ha marcado la historia de este pueblo, y también la de esta comarca, es su estrecha relación con el agua. A orillas del pantano, en busca del agua y del bienestar, este balneario se convierte en parada obligada... ...para disfrutar de un baño con propiedades terapéuticas. Un complejo de aguas termales que emanan a una temperatura entre 39 y 41 grados. Son aguas minero-medicinales, utilizadas desde la antigüedad para combatir dolencias... ...y recuperar la armonía y la salud, aprovechando sus propiedades naturales. Siempre ha habido aguas termales en la zona, hay escritos que hablan que incluso los romanos... ...habían establecido una de sus ciudades en torno a estas aguas, ¿no? Y tanto desde ellos hasta nuestros tiempos siempre se han utilizado. Y sobre todo lo que ayuda también es un poco el entorno, porque invita a relajarse, a dejarse tratar y curar por estas aguas. Te voy a poner un peeling y envoltura a la vez, que es con castaña natural. Te va a ayudar a proteger la piel, la suaviza, la hidrata, sirve para la circulación, piernas cansadas y demás. Tratamientos como la castañoterapia o la cerezaterapia, basados en envolturas y esencias naturales que despertarán nuestros sentidos. Después de un relajante masaje, vamos a descubrir los sabores del altiplano granadino. Como escenario, estas vistas privilegiadas del embalse del Negratín. En este restaurante, la cocina tradicional se sazona con las últimas tendencias creativas. La cocina del restaurante se basa básicamente en la conjunción entre los platos clásicos y etnovistas. Jugando un poquito con las texturas, las presentaciones del plato, productos típicos de la zona, bien ecológico. Reducciones de cítricos para aromatizar, para dar un poquito de frescura, dulzor, incluso un toquecito de acidez en los platos. Lo que el cliente nota, percibe, es esa simbiosis entre la naturaleza, la atención al cliente y los propios platos. Lo que más le gusta es poder disfrutar de una cena con la puesta de sol, con el fondo del envase del Negratín. Jugando con los propios colores y aromas que percibe al estar en este entorno privilegiado en el altiplano de Granada. No podemos dejar escapar la ocasión de probar una de las joyas de la gastronomía de la zona. El cordero segureño, que cuenta con indicación geográfica protegida. Un distintivo que acredita su origen y calidad. Esta fuente es conocida como los Baños de Zújar, un manantial de agua pura que han convertido en piscina natural. Son muchos los que en cualquier época del año se animan a quitarse la ropa y darse un chapuzón, porque aquí el agua siempre sale a 35 grados. También podemos recorrer el entorno de este impresionante embalse a caballo. Una nueva forma de experimentar esa sensación de estar en pleno contacto con la naturaleza. Ofrecemos al visitante que tenga la posibilidad de disfrutar de la naturaleza a lomos de un caballo. Dependiendo de la época del año, la ruta la adaptamos. Nos vamos a una zona u otra. Cuando es la berría y todo eso, entonces nos vamos más a zona de sierra en la que pueden disfrutar de ciervos. Cuando es época de primavera, nos vamos más cerca de un río o cerca donde haya otra vegetación que sea más viva. Bueno, cogemos la ruta dependiendo de la época y también de las capacidades de la persona. Rodeado de naturaleza, este antiguo monasterio del siglo XV, restaurado y rehabilitado, se ha convertido en uno de los alojamientos con más historia de la zona. En su lista de huéspedes ilustres se encuentra el escritor Pedro Antonio de Alarcón y su esposa, muy aficionada a las aguas termales. Por su ubicación entre las sierras de Baza, Castril y Cazorla, esta zona destaca por su riqueza natural. Desde la frondosidad de sus pinares hasta la aridez de los Badlands, este tipo de formaciones erosionadas por el agua y el viento en las laderas del pantano. A través de una ruta senderista nos adentramos en esta naturaleza de contrastes. En el punto más elevado de la comarca, la cima del Cerro Jabalcón, el turismo activo ofrece nuevas posibilidades de aventura para los más intrépidos. Desde arriba va a haber cosas que desde abajo no puedes ver, como los rincones que ofrece el pantano, las vistas desde arriba de los Badlands, el mayor desierto de Europa que tenemos aquí, y el contraste del pantano con el sazú turquesa, que es precioso. La sensación de volar es inigualable a cualquier otra. La gente que lo prueba la primera vez, repite. Cuevas del Campo es un pueblo que surgió de la vega y que también recibe la herencia del agua. Prueba de ello son estos aljibes recuperados. El más antiguo data del siglo XII. En este barrio de Triana, donde se asentaron los primeros moradores, el viajero puede descubrir una tradición muy arraigada en la comarca. Las casas cueva. Una forma de vida que se conserva desde que se tiene memoria. Existen casas rurales que permiten al viajero alojarse en las entrañas de la tierra. Cuevas que han sido rehabilitadas rescatando las técnicas originales de su construcción y respetando el entorno. A pocos kilómetros del pueblo, el mirador del Negratín nos regala una de las panorámicas más impresionantes del recorrido. Frente a nosotros, calmada y cristalina, el agua del embalse cambia de color a medida que avanza el día y el juego de tonos y contrastes sobrecoge al viajero. En este mar de interior se pueden realizar infinidad de actividades acuáticas que se enriquecen con la diversidad paisajística de la zona. Rodeados de este entorno de formas caprichosas, tallado por la erosión y el paso del tiempo, subimos a la piragua para descubrir lo que no se ve desde la orilla. La sensación que tiene uno cuando está dentro de este embalse tan grande es una sensación de libertad. Queremos que el viajero vea la inmensidad de esta enorme masa de agua. Lo que queremos destacar en este embalse sobre todo es los contrastes de colores. Es una gran lámina azul que contrasta con los tonos ocres de las laderas, donde hay formaciones como son las cárcavas y las chimeneas de hadas. Nuestra ruta termina en Villanueva de las Torres, un pequeño pueblo en el que los primeros habitantes se asentaron por su ubicación junto a la confluencia de los ríos y su proximidad con un manantial de aguas termales. En busca de esa relación ancestral con el agua, descubrimos la acequia del Tóri. Un acueducto prehistórico donde el paso del agua sobre la piedra caliza ha ido dándole forma durante millones de años. Además, rodeado de exuberante vegetación, compone impresionantes jardines verticales. Y formando parte de este entorno natural mágico, se encuentra este hotel balneario, un oasis de bienestar. El altiplano de Granada, una comarca con espacios naturales espectaculares, donde el agua conforma sin duda su esencia y su carácter. Un recorrido cargado de tradición, que encontramos en sus pueblos y degustamos en su gastronomía. Naturaleza virgen por descubrir, con láminas de azul intenso entre las cárcavas, aire limpio y aguas termales que como fuentes naturales manan de la tierra. ¡Nos vemos!